Buenos días, el nombre de nuestro proyecto de investigación es Trastorno del Sueño, los estudiantes de la Fundación Universitaria María Cano. Los integrantes del grupo son Mariana Larcón Quevedo, Yulisa Restrepo Gavilán y Rafael David Sarmiento Camacho. Descripción del proyecto, producto. Podemos observar que el trastorno del sueño nos puede afectar al bajo rendimiento académico. Todos los individuos requieren de un periodo de descanso supremamente necesario para poder afrontar las actividades que se presentan diariamente. Existe un conjunto de elementos que condicionan y favorecen al sueño, mientras que por lo contrario otros lo dificultan, como los hábitos o rutinas habituales anteriores al sueño. Hay factores que tienen efectos negativos sobre el sueño, como el estrés, la ansiedad, ruidos intensos. Planteamiento del problema, necesidad, oportunidad. Se enfoca en el insomnio y su relación con el desarrollo del plan de vida en estudiantes del área de la Facultad de Salud. Nuestros intereses sobre esta investigación es recolectar las causas del trastorno del sueño, de la importancia del dormir bien, un excelente rendimiento y aprendizaje como futuros fisioterapeutas. El presente proyecto de trastorno del sueño en los estudiantes de la Fundación Universitaria Mariacano Extensión Ciudad Neiva tiene como foco la intervención y planificación del sueño para aportar positivamente en el rendimiento académico a futuro. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa del trastorno del sueño en los estudiantes de la Fundación Universitaria Mariacano afectando el rendimiento académico Extensión Ciudad Neiva 2019 y primer periodo del 2020? El objetivo general del proyecto es determinar las causas del trastorno del sueño en los estudiantes de la Fundación Universitaria Mariacano Extensión Neiva 2019 y principios del 2020. Los objetivos específicos Ponderado estadístico sociodemográfico de los estudiantes del presente año Identificar la relación entre el rendimiento académico con los trastornos del sueño en los estudiantes Determinar o indignar cuál es el déficit para conciliar el sueño dentro de sus actividades diarias Justificación y contribución a la disciplina Estudios han mostrado que problemas de sueño dificultad para dormir y mantener el sueño son quejas comunes entre los estudiantes universitarios También cabe resaltar que esos problemas también se dan en personas adultas de edad y niños Los estudiantes se enfrentan en diferentes obstáculos durante los periodos como exámenes, trabajos, exposiciones, relaciones familiares y clases Todos estos son obstáculos que hacen que la persona llegue a un límite pues de estrés o de estar muy muy enfocado en eso que pueda tener dificultad para conciliar el sueño y poder tener un periodo de descanso adecuado Justificación y contribución al sueño Bueno, los estudiantes universitarios son vulnerables a sufrir alteraciones de su calidad de sueño debido a sus múltiples obligaciones académicas y sociolaborales Esto me refería con los exámenes Los exámenes problemas familiares En la transición de la adolescencia a la adultez temprana frecuentemente se adoptan hábitos que no son compatibles con un buen dormir Puede ser horarios inapropiados de un sueño Es decir, si te vas a acostar a las 10, 12 de la noche pues se te va a hacer muy difícil poderte levantar temprano Horarios de acostarse o de levantarse que dependen de su elección Es decir, si yo decido acostarme a las 8 de la noche o 9 de la noche es porque tengo que levantarme temprano al día siguiente pero si tengo que levantarme temprano y te vas a acostar a las 10, 12 de la noche pues va a ser muy complicado Uso habituales de productos especialmente en el periodo previo de irte a la cama Es decir, acá puede ser uno de esos productos puede ser lo que es la bebida alcohólica fumar o bebidas negras Estos son productos no recomendados consumirlos antes de irte a dormir También puede ser apagar tu televisor dejar de pensar por un momento en tus problemas ya sean familiares, en tus trabajos académicos y poder conciliar bien tus sueños y tener un periodo de descanso muy favorable Marco legal La ley 100 de 1993 rige el sistema de seguridad social integral La ley 14 de 1962 y la resolución del número 8.430 o 8430 de 1993 por la cual establece las normas científicas, técnicas y administrativas por la investigación en salud En este caso la relacionamos con el trastorno del sueño Marco teórico El sueño Todos los individuos requieren un periodo de descanso necesario para afrontar las actividades que se representan diariamente Es decir, si tú tienes un periodo de descanso un periodo de descanso favorable para poder rendir al día siguiente Trastorno del sueño En la exposición de los trastornos del sueño se va a diferenciar la clasificación multiaxial En la exposición de los trastornos del sueño En la exposición de los trastornos del sueño Según la clasificación del SIE 10 desarrollada por la OMS Organización Mundial de Salud Los trastornos del sueño se clasifican en Bueno, en código y en denominación Acá hay diferentes trastornos Puede ser orgánico del sueño Insomnio Impersomnio Trastorno del ritmo Temeral Amnea del sueño Narcolepsia O cotaplexia Cataplexia Y acá hay diferentes Acá hay otras clasificaciones del sueño Marcos teóricos Marco teórico Trastorno del aprendizaje Si dividen en un código Clasificación según el SIE 10 Clasificación según el DMSI En el que específicamente encontramos 7 códigos Y 7 clasificaciones Encontramos clasificación según el DMSI Encontramos 3 clasificaciones Tenemos como enfoque cuantitativo Que se enfatiza principalmente En el trastorno del sueño Con su contexto universitario En este caso abordamos Los datos Estadísticos Que proporcionan En la encuesta aplicada En cada estudiante También se realizará Un análisis descriptivo Sobre los resultados De cada estudiante Relacionados con el ámbito universitario Tenemos como población Estudiantes del programa De fisioterapia De la fundación universitaria De María Cano Muestra estudiantes De la fundación universitaria De María Cano Criterios de selección Criterios de inclusión En los cuales Entran los criterios de inclusión Estudiantes que Afirman el consentimiento informado El otro criterio Estudiantes activos De programa de fisioterapia Criterios de exclusión Estudiantes que Afirman el consentimiento informado El otro criterio Estudiantes que Se encuentran Bajo los efectos Del alcohol Instrumentos de selección De información Tipología de cantidad Se utiliza Un formato tipo Encuesta Con el fin de obtener La información necesaria Se realizará En la cual Cuesta 31 preguntas En la cual Incluye La parte Sociomográfica Insuvencia Del insomnio Rendimiento académico Y dificultad Para conciliar el sueño Tenemos Una fase De procedimientos En la cual Tenemos 6 fases Que la primera Desconstrucción teórica Segunda Característica De la población Tercera Selección de la muestra Cuarta Aplicación Del instrumento Quinta De elaboración De una base De datos Sexta Para analizar Si nos regalamos Un análisis De los resultados Plan de análisis En el plan de análisis Utilizamos Un paquete estadístico Llamado SPS Que tiene Como modelo Predictivo Más exacto Los datos Hasta un 95% De fiabilidad Tenemos Tenemos Como resultados Impactados Esperados Científicales De los estudiantes De primero Décimo semestre De la Fundación Universitaria María Cano De programa Fisioterapia Presentan Algún tipo De trastornos Así poder Relacionarlos Y determinar Si la causa De ellos Es afectada Para su rendimiento Académico Escolar Proceso De obtención De la información Será recolectado Mediante Los estudiantes De la Fundación Universitaria María Cano Extensión Neiva Programa De fisioterapia Como fuente primaria Se realizará A través De una encuesta Y como fuente secundaria Se solicitó Consentimiento Informado A todos Los estudiantes Participantes En el estudio Este es El consentimiento Informado Y esta es La encuesta Que se le realizó A los estudiantes De la Fundación Universitaria María Cano Facultad De ciencias De la salud Programa De fisioterapia ¿Cuánto tiempo Necesitas Para dormir? El valor Que más Predomina Es 52,4% Equivalente A los estudiantes Que necesitan Más de 10 minutos Para dormirse Y el que menos Predomina Es 47,6% Equivalente A quienes necesitan Menos de 10 minutos Me encuentro cansado Me encuentro cansado Todo el día El que más Prueba de lesión Fue un no Con un 61%, Con un 61,9% Y un sí Con un 38,1% Me despierto Por la noche Y me cuesta mucho Volver a dormirme Con un no Con un 71,4% Y un sí Con un 28,6% Mediante Mediante Tus actividades Académicas Utilizas Algún medio Tecnológico Con un sí Con un 85,7% Y un 14,3% Un no ¿Has tenido Alguna vez Déficit De atención Con un 52,4% Un no Y con un 47,6% Equivalente A quienes Respondieron No Acá Pues Un pequeño error Cuando te acuestas Utilizas Algún distractor El celular Con un 38,1% Que es el que más Prevaleció Y Con un porcentaje Igual de 9,5% El computador El televisor Parlante Y música Son los que menos Prevalecieron Donde Desde hace Cuanto Tienes problemas Para dormir El valor Que más Predomina La pregunta Desde hace Cuanto Tienes problemas Para dormir Es un 33% Equivalente Respuesta No tengo Dificultad Para dormir Y el que menos Predomina En porcentaje 9,5% Desde hace Un par De días A pesar De haber dormido Toda la noche No me siento Descansado Cuando me despierto Con un sí Con un 52,4% Y un no Con un 47,6% Sufre Cambios De estado De ánimo Que será Irritabilidad Ansiedad Depresión En el día Con un no Que equivale A un 52,4% Y un sí Con un 46,7% Padece Pesadillas O terrores Nocturnos Dialogos O conductas Extrañas Involuntarias Mientras duerme Con un 52,4% Que equivale a respuesta No Y un 46,7% Que equivale a respuesta Sí Discusiones De resultados Mayor influencia Son los aparatos Tecnológicos Que sería El celular Con un 38,1% Que es el que más Prevalence En la falta A los estudiantes Del trastorno Del sueño Y un 9,5% Que equivale Al computador Televisor Y parlantes De música Concluimos Que muchos De los estudiantes Presentan falta De concentración En la clase Por darle prioridad A la tecnología De la investigación Y comunicación Perdón Es darle prioridad A la tecnología De información Y comunicación Dándole un uso Inadecuado Conclusiones Concluimos Que un 52,4% Los estudiantes No sufren Cambios de ánimo Un 52,4% Los estudiantes Si han tenido Alguna vez Déficit de atención Un 38,1% Los estudiantes Utilizan Al acostarse Como distractor El celular Un 52,4% Los estudiantes Afirman Que a pesar De haber dormido Toda la noche No se sienten Descansados Cuando se despiertan Y un 85,7% Los estudiantes Si usan Algún medio Tecnológico Distractor En las actividades Académicas Que es uno De los más Privalece En los estudiantes Recomendaciones Brindar La información De las causas Del trastorno Del sueño Aunque no se presentan Evidencias Contundentes De trastorno Del sueño Se sugiere La prevención Y promoción Del estilo De dormir Por medio De campañas Sensibilizaciones Apoyar Positivamente El manejo De las Tecnologías De información Y comunicación Para hacerle Un buen uso Se recomienda Impartir charlas Donde se puedan Adquirir Concientización Y al mal uso De la tecnología Abusar De los horarios De la vigilia Y alimentación Todo esto Con el fin De evitar En los estudiantes El trastorno Del sueño Bibliografías Y ciberbibliografías De la vigilia De la vigilia De la vigilia De la vigilia De la vigilia